Ya comenzaron la jornada de socialización con todos los habitantes de la región Caribe que hacen parte de la zona de influencia del corredor Cartagena-Barranquilla y Circunbarla de la Prosperidad para que puedan conocer los detalles del cobro de la valorización en sus predios. Algunos ciudadanos aprovecharon la oportunidad para expresar su inconformismo con este recaudo. Es un cobro injusto, que no tiene un buen fin y pues considero que debe hacerse algo por parte de la comunidad. Esto de que hay algunos fríos exentos, es algo que habrá que verse, pero lo que se afecta es la parte norte de Barranquilla y no sé cuánto, ¿qué se hace con ese dinero? Juan Carlos Montenegro, director general de Limbías, realizó una invitación a todos los habitantes de la región Caribe para que sigan asistiendo a estas jornadas de socialización que se van a llevar a cabo en todos los municipios del Departamento del Atlántico y de Bolívar. Este proceso nos está llevando con diferentes ciudades, diferentes municipios, en donde estaremos contándoles a todos los contribuyentes cuáles son las condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vías recaudará cerca de 1.3 billones de pesos como monto que pretende recuperar los beneficios generados por la obra. Importante mencionar que los predios identificados como beneficiarios de este proyecto, alrededor de 250.000 predios, no todos serán objetos de la contribución. Quedan excluidos los predios que estén categorizados con estrato 1, 2 o 3. Lo mismo que aquellos propietarios que estén clasificados en el CISBEN en el rango A y B y las unidades agrícolas familiares. Estos predios y los propietarios de estos predios no tendrán que contribuir en la valorización que se está irrigando en este momento. Gracias. 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 Gracias.